Arráncate El niño siempre andaba sufriendo en sus conflictos Y al soñar se permitía sentir amor como un hermano Pero luego se apartaba y luego se aleaba Al cantar la soledad, la soledad se espanta Todos te pierdan la bachanga, vuelven el cuerpo a retumbo De cococamba, mamá dijo que río haces callar Salte como un toro cuando abranca De toros te pierdan la bachachanga De vuelta y de atrás, vuelve a rastrao Mamá dijo que date callao Súbete como un toro cuando arranca Era de los buenos que prenden y te hagas en la noche La noche oscura que cambió el amor a cuchillos y riñas Dijo perdón mujer mía, tantos planes que tuvimos Tantas dudas que escondimos Tientes y navajas rechinen y brillan Jamás habrá niños Todos te pierdan la bachanga, vuelven el cuerpo a retumbo De cococamba, mamá dijo que río haces callar Salte como un toro cuando abranca De toros te pierdan la bachachanga De vuelta y de atrás, vuelve a rastrao Mamá dijo que date callao Súbete como un toro cuando arranca José me ya, profana me ya Mamá, piensa que, piensa que No toros alegría José me ya, profana me ya Mamá, piensa que, piensa que No toros alegría Alegría Salte, Enrico, dale, mamá, disipulando Tu fervor Dale, dale, duro hasta que haya calma Háblate con tu señor Siempre escogido mejor Arranquete Que importa cual sea el sabor Arranquete Dale vuelta en tu dolor Arranquete José me ya, profana me ya Mamá, piensa que, piensa que No toros alegría José me ya, profana me ya Mamá, piensa que, piensa que No toros alegría Alegría Oye, toros te pillen a la bachanga Juega el cuerpo a retumbo De un poco pampa Mamá dijo que el río haces callao Salte como un toro cuando arranca Oye, toros te pillen a la bachachanga Dale, ve, 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 atrás Voy a rastrao Mamá dijo que date callao Súbete como un toro cuando Arra, arra, arranca Oye, toros te pillen a la bachanga Juega el cuerpo a retumbo De un poco pampa Mamá dijo que el río haces callao Salte como un toro cuando arranca Oye, toros te pillen a la bachachanga Dale, ve, 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 atrás Voy a rastrao Mamá dijo que date callao Súbete como un toro cuando Arra, arra, arranca to solo Meesz callao Me сами sponsors ¡Fel блиn! ¡Fel блиn! De un poco